Librería Rodríguez Almagro. Literatura general, infantil, filosofía, medicina, textos escolares. Bringles 486. Descuentos a docentes, jubilados y mencionando a FM La Tribu. Llámanos al 4958 1662 y buscarnos en Facebook como Librería Rodríguez Almagro. La vida es un cuento, contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. Por favor, ingrese. Antes palpelo, palpelo, a ver si no tenga nada. Por acá, a ver. Detector de metales, no, nada, ¿no? Bueno, puede sentarse. Eso no es un arma, ¿no? No, no pareciera. Palpaste otra cosa. A ver, ¿puedo ver de vuelta? Por favor, dígame nombre completo. Luis May. Primer libro que recuerdo haber leído. Tiburón, de Peter Bensley. Tiburón, anota. No es la película, ¿no? Yo pensé en la canción. Ah. Último libro que haya leído. Último libro, una biografía de John Chiver. Y ahora, que creo que en este caso lo vamos a computar doble, ¿no? Porque él trabajaba en el rubro. Libros que haya sustraído de librerías. Casi todos. Eso es mucho, ¿no? Esperá, ¿cómo se escribe? ¿Con C o con K? No, lo obviamos, lo dejamos blanco. Bien. Bien, bien, bien. Nombrenos alguno de los libros que haya publicado, por favor. Que haya publicado Los Abandonados, La Garra del Inútil, La Pregunta de Mi Madre, Macumba. ¿Y el último? El último que publiqué, Los Pájaros de la Tristeza. Muy bien, puede hacer su entrada entonces. Luis May, ¿cómo estás? Bienvenido, Luis. Luis, ¿pasaste bien el cuestionario? No sé. No sé. Nunca fui bueno para los exámenes. Mirá, vos fijate que no te hicimos tocar el pianito, como en otros casos. A otros le hicimos tocar el pianito, pero hubo cacheo, así que... Perdón por eso, perdón por eso. Parece bien, sí, tengo bastante... ¿Qué? Tengo bastante pianito. Pianito. Ah, ah, perdón, perdón, perdón. En los 90, porque en los 90... ¿Siempre la misma o fuiste cambiando de comisarías? Fueron varias. ¿Fueron? Ah, sí. Sí, sí, sí. Un tipo nómade de comisarías. Sí, sí, pero a veces por boludez, por no tener documento, te repito. Qué mala costumbre que tenían, ¿no? De tenerte por no tener documento. Era un modo super Andy que tenían, sí. Claro, claro. Sí, sí. Pero por los libros, no. No. No, no, no. Por suerte, no, no, no. No, no, no. Perfecto. Vamos a arrancar, por lo obvio, evitemos el tema. Primero, quiero recordar que estamos en el día de la radio. Es verdad. Queremos agradecer a todos los compañeros, acá a la tribu. Quiero agradecerle al capitán, creo que se fue, por darme un poco de té. Un poco de té que él estaba tomando. Así que le agradecemos enormemente al capitán. Ya está haciendo señas del otro lado. Pero contanos un poquito, uno de los trabajos por los que siempre te han preguntado, así dejamos el tema obvio aparte y nos dedicamos después al libro. Bien. Librería. Librería. Claro. De ahí viene esta cuestión de tener libros a bajo precio, por decirlo así. A bajo precio, porque un precio tiene. Claro, tal cual, tal cual. Hay un precio. Contanos dónde trabajaste, cómo hiciste, para los que no... Trabajé primero... Conocen de vos. Primero trabajé en algún tiempo en la boutique del libro de Unicenter. Se imagina. De Unicenter, yo vivo cerca. El caos de un... Es una locura, Unicenter. Es una locura, Unicenter. Es insoportable. Es un cuadro de Bruegel, el viejo... Aparte lo que tiene el shopping es que no sabe si de día, de noche, está todo el tiempo iluminado. No tiene opción de nada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esa fue una buena escuela. Y de ahí creo que saqué... Robé una idea para uno de los libros que publicé hace poco, que se llama Diario de un Librero. Sí, sí. Solo porque el dueño de esa sucursal, señalándonos a todos, nos dijo una vez... Ustedes se creen que la tienen muy clara. Yo un día voy a escribir historia de un librero y los voy a mandar al frente a todos. Y le ganaste de marcha. Y le ganaste el libro. Papita para el lobo. ¡Brillante! Sí, sí, sí. Es de Interzona, ¿no? Ese es de Interzona. Y ahí empecé a recopilar historias durante 11 años, más o menos. Ah, pero un laborito largo. Sí, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No se me apura a nadie. Una vez nos decía Enzo, nadie está esperando que nosotros saquemos una novela. Eso va a caer. Nadie está esperando. Así que tranquilo. No, no, mucho menos mi familia. La quiero, pero digamos... Ni los libreros que están repodridas a recibir libros. ¿Es verdad que tenés más de 20 novelas? Inéditas. Inéditas, sí. Sí, sí, bastante más. Ah, bueno. Pero eso es porque es un trabajo común y corriente. No lo considero nada extraordinario, ¿no? Al revés, me parece que es necesario. Y para publicar o no publicar o decidir que publicás o no, ¿es netamente subjetivo tuyo o...? Eso es una canción que va muy al final. Es un bonus track, casi. Escribir viene primero. Y está bueno hacerlo porque te gusta y después, si algo te pica mucho, 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 mucho y el ego esté equivocado y de alguna manera necesitas publicar algo, publicalo y después volver a encerrarte en tu casa a escribir. Me parece lo más sano, pero... Primero escribir y después a lo sumo. Después sí. Vieron final. Por eso te digo, si hay un error en la personalidad y se te escapó la tortuga durante un rato y necesitas publicar, publicalo. Pero después volví a ser quien eres. Perfecto. Vamos a ir ya entrando en clima de los pájaros de la tristeza y cada... Va a haber distintas canciones que van a iluminar todo. Lo que suena son... 107 faunos, la ley de los hermanos. ¿Sabías que Bob Dylan tomó su nombre artístico del poeta galés Dylan Thomas? De nada. El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo. Y seguimos aquí con Luis May hoy de invitado. Y antes que nada, por cualquiera que quiera hacer una consulta o algún reclamo, quiera manguear el libro, que después veremos qué hacemos. Después veremos qué hacemos. Creo que abrimos el consultorio de Luis May, con el que estás obligado a contestar los oyentes, aunque sea no sé. Bueno. ¿Está bien? Aunque sea o no sé. Es el al 1167103758. Repetirlo, Mati, vos para así cambiar la voz, viste. 1167103758. Podés mandar mensaje. Mensaje de voz, texto. Voz, audio, lo que quieras. No nos mandes fotos porque no las podemos mostrar. No, aparte, por no nos escribir fotos no tendría mucho sentido. No, sería... Claro, radio. No, vos pensalo. Pensalo un poquito. Pero bueno, tenemos Los pájaros de la tristeza. Está publicado por Seix Barral, tu último libro. Luis, contanos... A ver, ¿por dónde podemos empezar con esta locura? Yo prometí que iba a decir algo en Twitter, yo prometí que iba a decir algo. Te amo, loco. Lo que escribiste fue una locura, loco. Yo tenía que confesarte mi amor al aire. Gracias, gracias. No, porque lo que primero encontramos en Los pájaros de la tristeza es una voz. Claro, lo primero que hay es una voz. La voz de un niño que habla como un niño y te vas dando cuenta que habla más chico que un niño. Sí. Digamos, con una confusión mayor que un niño. Sí. ¿No? Y empieza a construirse la historia a partir de eso con un hermano que tiene una mano deforma, la manito monstruo. Me mató la mano monstruo. Que le dice, ¿no? Y empieza a rearmarse una historia de unos niños tremendos. Terriblemente malvados parecieran. Y que se empiezan... Malvados con la madre porque en una situación, ¿no? Sí, uno de ellos. Uno de ellos y empieza a convertirse en algo cada vez más difícil. En ese impacto de primera escena, ¿cómo armaste la voz de ese nene? Digamos, escuchaste niños con retraso mental. ¿Los tenías pensado? ¿Tú lo imaginaste? ¿Qué onda? No, no. Primero, yo tengo muy claro que sigo siendo un retrasado mental. Ay, por Dios. Personalísimo. Sí, sí, sí. Más leo, más me siento retrasado en el sentido negativo de la palabra porque un chico retrasado es mucho más brillante que yo en muchos sentidos. Por otro lado, estoy bastante obsesionado con los tonos narrativos. Es evidente igual. No me interesa mucho lo grave de ninguna historia. Me interesa cómo está contada. No importa si es creíble o no es creíble, lo importante es cómo lo contás. No, aparte no, sí, sí, la verosimilitud está en el tono, sin lugar a dudas. Ahora, eso sí, teóricamente siempre soy consciente de que en literatura, casi toda la literatura de Homero hasta acá, maneja tres paradigmas. El paradigma de normalidad, el paradigma de verdad y el paradigma de perspectiva. Bien. Quise cruzarlos entre el paradigma de normalidad y el de perspectiva. Es decir, estos chicos de ningún modo son conscientes de que son monstruos o malos. O sea, son lo que son. Claro. Es el lector el que recibe el adjetivo. El que les da el adjetivo. Hombrosos, malos, como dice Cortázar, el autor, el lector escribe en los silencios del autor. Entonces es ahí donde va el adjetivo del lector. Ellos viven como son. De ningún modo se juzgarían. Y si lo juzgan, no lo entenderían jamás. Claro. Son lo que son. Me parece que esa es una variable con la que no negocio. Actúan desde su perspectiva, desconociendo, para enriquecer el punto de quiebre, la perspectiva de los demás. Quitándole la autoridad absoluta, eso. Sí, sí. Por supuesto están casi todos los textos, no solo este, sino todos los que me interesan. Están, ponen en, ponen una batalla contra el contrato social. O sea, van hacia el estado de naturaleza. Claro. Que es el mejor lugar para comenzar un texto, desde que un texto se propone como el recorte, el recorte es el comienzo, el recorte donde el autor colocará a sus personajes fuera de su espacio de confort. Claro. Si empieza ahí, hay un buen recorte, porque está mal llamarlo principio, un principio de novela o de cuento. Porque el principio es el big bang. El principio es el nacimiento de personas que nos llaman. Sí, pero el nacimiento es, qué sé yo, cuál es el comienzo de algo. Yo le digo recorte, estas vidas existían y el autor, no tan arbitrariamente, sino con una estrategia, con un truco de fondo, decide recortar ahí y empezar ahí como quien no quiere la cosa. Pero en realidad es una trampa. Sí, hay un ejercicio racional, absolutamente racional. No, por supuesto, hay un acto de manipulación objetivo que viene justamente del autor lector, que le interesa manipular y crear una historia que interpele, no que explique ni que se haga entender. Cuando un texto te interpela es mejor. Sí, absolutamente. Y golpear, porque esto, digamos, para mí, después otro dirá lo que sea. Eso pasa, porque en el mismo momento en la novela que es, ya, soy, te polé de leer bastante rápido, trato de avanzar en la novela y es como que este texto te dice, para, aflojemos, respira un poco, toma un poco de aire porque la apuesta a lo peor acá siempre va a ganar. O sea, ¿hasta dónde va a llegar? Y va, pasa ya. Hay una reacción porque, bueno, como uno tiene una vida, como la vida de todos, y yo leo en colectivos, en trenes, por supuesto, mucho más. La mejor escuela. Claro. Y hay un momento donde yo tengo que cerrar el libro y mirar por la ventana es porque el libro me sobrepasó. En algún momento digo, paremos la mano. ¿Está pasando esto? Y entonces sacás la cabeza para afuera como buscando un aire para volver a insertarte en ese mundo que es agobiante a la vez porque, si bien... El abandono también se nota. Hay algo en el niño narrador, en Manuel, que después será Jaime, y después vuelve a ser Manuel. Y hay como una cuestión de los nombres. El juego del doble. El juego del doble. No, pero aparte por la idea de los nombres, ¿no? De lo nominal. Sí, sí, totalmente. Yo tengo un nombre y soy distinto. Sí, sí, totalmente. El juego sobre... El disfraz. El disfraz sobre el nombre. El hombre de la casa. El hombre de la casa. Los grandes tópicos de las bases de las familias. Claro. La idea era que estos chicos, la idea era que estos chicos los tomaran y en su perspectiva los hicieran pedazos. Es que, definitivamente. Porque son lugares comunes. Un collar de pajaritos. A ver, es un detalle. Hay algo que los niños le hacen a la madre, que en realidad no lo ves en el momento de la hechura, sino que después lo refiere. Sí. ¿No? Después lo refieren y aparece y te das cuenta que caramba era un collar de pajaritos. Sí. Y vos decís, un collar de pajaritos, y es un collar con pajaritos muertos ensartados. Literalmente. Literalmente. Y colgados en la cabecera de la cama, como si fuera un rosario. Y vos decís, estamos en el horno, y estos pibes ven como algo hermoso. En su lectura, los chicos decían, la madre está preocupada por los pájaros de la tristeza. Los pájaros de la tristeza. Entonces dicen, hay que matarlos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Hay que liberarlos de la histeria de los pájaros, de huir del cielo, dicen. Sí, sí. Que los pájaros huyen del cielo, por eso no es que les hacen daño. Sí, sí. Y entonces la reconceptualización de los valores y de las cosas, desde esta visión, es como muy fuerte. En el punto al que voy, digamos, cuando bien llegaste, nosotros te dijimos, somos el sonido de la furia, te vamos a preguntar por Benji. Sí, por Benji, por Benji, claro, del sonido de la furia, que arranca siendo, además que él era un hombre grande, con retraso mental, mucho más grave, tal vez. Sí, bastante más grave. Sí, bastante más grave que tu personaje. Pero después cambia el personaje, cambia el narrador, ¿no? Lo empiezas a ver, el narrador es desde otro lado. El narrador cambia, sí. Llega un momento donde no me quiero meter en este mundo porque salgo de este mundo y hablo como ese niño. Exactamente. ¿No? Yo salgo y digo, me gustó muy mucho demasiado, te digo, ¿no? Y se me mezclan las cosas y digo, ¿qué me pasa con este libro? ¿Cómo te pasó a vos meterte en ese mundo y salir para vivir, comprar un churrasco en la esquina? Ah, no, no, no. ¿No entendés? Y volver a meterte en la historia. Y transformarte en ese niño, porque hay algo de personalificación ahí. Ya lo tenía pretéritamente. Yo voy a la verdulería y me olvido los nombres de la verdura de verdad. No sé cómo sobrevivo. ¿Te hacés la lista? Yo le digo arbolitos al brócoli. Al brócoli, bueno. Porque me olvido. Entonces dije, bueno, no estoy tan lejos como para representar a un chico así. Por otro lado, sí me interesaba despojarlo desde el lenguaje. Es decir, qué cómodo el escritor que se coloca frente a la hoja, conociendo el diccionario. Y lo describe al personaje que entiende, ¿no? Y la tercera voz que habla del otro. Sí. Eso no hiciste. No, no, no. De ningún modo. O si lo describe, lo describe con sus herramientas. Claro. Las herramientas reales. De alguien que no leyó, que tiene un retraso mental. Ergó. Bueno, nada. Despojarlo del lenguaje me divirtió mucho. Con, no sé, por ejemplo, en vez de decir pestañó, decía, hizo ventanita. Ventanita con los ojos. Con los ojos. Sí. Hay como todo el tiempo una metáfora. Claro. Para explicar algo que no tiene. Claro, exacto. En realidad es colocarle como puede el lenguaje. Él lo diría así. Jamás diría pestañón, chico, así. Claro, es que es una palabra muy difícil aparte de nombrar. Sí, sí, sí. Es mejor describirla como puede. Entonces, viven y hablan como pueden. Me interesaba eso, no solamente hacer que vivan como pueden, o sea, los tumbos, sino también que hablen en los tumbos. Eso era algo divertido. Y la lección por ahí para aprender es que hay que hacer algo. Con lo que nos toca hay que darle pelea. Lo que va a sonar ahora es Charlie García con Bancate, ese defecto. Caburé, libros y café. Es un espacio cultural en San Telmo con los mejores libros de filosofía, ciencias sociales y literatura. Desayunos, picadas, empanadas y pizzas caseras. Encontrarnos en México 620. Visita nuestra página web www.caburé.com Consulta también por nuestros talleres. Caburé Libros te espera. Podés hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrirlo. En el sonido y la furia Aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Seguimos acá en el sonido y la furia con Luis May en nuestros estudios presentando su libro Los pájaros de la tristeza. Y justamente, mirá, vos acabas de decir una palabra antes de que salgamos al aire y dijiste la franja, ¿no? ¿Cómo le dijiste a la del conurbano? La franja de gasa del conurbano. Exactamente. Hay algo de vivencia ahí porque estos niños están en un barrio. No llega a ser una villa, pero es un barrio humilde. Y es muy interesante lo que les pasa con la geografía a ellos. Ellos se meten en las casas y hay una relación con los vecinos donde todos se conocen. Que es algo que también pasa mucho en el conurbano. Te lo digo, yo digo, viviendo en otro cuarto, hay algo que se conoce desde ahí. Contanos de dónde conoces esos lugares. Vos te criaste ahí. ¿En dónde te criaste? Me crié, como te dije, en la franja de gasa del conurbano. Es justo la división de un lugar muy particular que es justo la división de San Isidro y Bécar. Uy, sí, ya sé. Claro, sí, sí, sí. La cava, básicamente. Claro, claro. Que tiene el estigma positivo, periodístico, de ser el barrio bueno. Bueno, anotemos esa, positivo periodístico. Sí, sí, claro. Porque es solamente positivo en lo periodístico. Sí, sí, sin ir más lejos, cuando todo estalló en el 2001, 2000, 2001. Mi vieja frente a la tele, lo único que dijo fue, ¿qué pasa ahí si esto es así desde el 92? O sea, ¿qué pasó todos estos años? Claro. Bueno, a mí me interesaba mucho eso de que había explotado muchísimo antes el desastre, el cierre de fábricas, todo lo demás. Y mientras tanto San Isidro seguía siendo un lugar positivo periodístico, como decíamos, salvando la parte de la cava que... Y la parte de Bulogne. Y la parte de Bulogne, que también es San Isidro. Es San Isidro, pero no es San Isidro. Pero no es San Isidro. Entonces, por un lado, teníamos muchos amigos, estábamos todo el día dentro de la cava, así que no era ningún problema. Teníamos muchos amigos, gente muy inteligente, con una muy mala prensa y con mucho folclore. Así que agradezco eternamente haber nacido ahí y mientras tanto estábamos ahí en la puerta de casa sin hacer nada. Pasaban los autos de los poderosos y estaba bien, qué sé yo, es un mambo, pero estábamos tan cerca y tan lejos. Claro, a la vez, ¿no? Sí, sí, sí. Que me enriquecía mucho esa dualidad, esos extremos. Porque a veces es una vereda la que marca un extremo que era absoluto, ¿no? Ahí era, sí, eran veredas, tal cual. Sí, sí, sobre todo en el conurbano es un poco así, me parece. Sí, hay unos lugares que describís en el libro donde los chicos dan vuelta en bicicleta buscando a su padre. Una de las tramas, digamos, uno de los ejes argumentativos. De la ausencia del padre está algo también. Sí, que ellos van a buscar a su padre para pedirle permiso para cambiarse el nombre, ¿no? Que eso es lo que hablábamos de lo nominal anteriormente. Y los chicos van a un lugar de oficinas, ¿no? Salen de una casa en una bicicleta que le pusieron pedales para que el otro vaya parado, con gomera. Y hay oficinas, ¿no? Y oficinas grandes donde hay hombres muy serios, ¿no? Y los vemos todos desde esta perspectiva del niño, ¿no? Casi inocente. Inocente en realidad, no casi. Pero que sí, hay un choque en ese lugar. Algunos lo decodificaron bien, obviamente era un código que no esperaba que todos lo entendiesen, pero ellos le llaman oficinas, como le llamaba el padre, a los lugares donde iba, que claramente eran bares. Por eso dice, voy a la oficina y siempre lo encontraban en los bares. Entonces lo van a buscar a las oficinas del padre, en donde la gente toma pistis, o sea. Sí, sí, sí. Entonces, más o menos se deja entrever que son bares de borrachines, ¿viste? Claro, claro. Pero ellos nunca le van a decir bares porque ni siquiera conocen la palabra. Claro, además piden ir al baño ahí. Sí, sí, sí. Le dicen salir de acá, no sé qué. Y ellos, bueno, actúan como comandos. O sea, ellos cuando suben a la bici me interesaba mucho la idea de ir a la guerra. Por eso va uno atrás, en la torreta. En la torreta con la gomera. Con la gomera, sí, sí. Ante la duda dispara. Me interesaba mucho también colocar algo de literatura fantástica. Es decir, no literatura fantástica, lo clásico, sino que tenga un superpoder extranísimo, como es el caso de la... De la ultratumba, digamos, de la visión de la ultratumba. No solo de la visión de la ultratumba, de la visión de ese más allá, sino de la gomera misma. O sea, él donde pone la gomera, pone la piedra. Sí, sí, sí. Tenía como un poder mutante el niño. Sí, sí, él donde decía, aunque esté a 40 metros, te la pone en el ojo. Claro, claro. Y si decide ponértela entre las cejas, te mata. O sea, cuando estamos hablando de un chico que es su único talento. Claro. Y a veces pasa. ¿Qué es eso? Sí, claro que sí. Bueno, los que tienen un poco de cine, saben de Rayman, ¿no? Cuento cartas, cuento cartas, cuento cartas. Sí, sí, sí. Y que él sabía sacar cálculos. Sí, sí, sí. En los otros aspectos de la vida era... Nada. Sí. No parecía no ser rí para nada. Pero en eso era supremo. Bueno, este muchacho, lo que es supremo es en el uso de la gomera. En eso es lo que lo mantiene un poco en estado de pelea y de supervivencia. Y de utilidad, además, ¿no? Porque él era... Sí, sí, sí. Hay gente que es útil para X cosas. Está bien. No es discutible. Sí, sí, sí. Y contanos un poquito cómo viste esta idea del... La tapa igual es genial. Yo la veo y la hice. Sí, sí, sí. La hicieron la gente de Seix Barral. La que más me gusta. Es un niño con una gomera justo saliendo a la piedra de una manera preciosa. Y no podés imaginarlo al niño más de que es de esa manera. Claro, sí, sí, sí. Es como que te... En cuero. Sí, sí. En cuero, claro, claro. Sí, sí. En estado de pelea. Constante, sí. Con esa cara de beligerancia, ¿no? Sí. Y hay una idea que me pareció interesante, esto de subvertir la inocencia y a la vez subvertir los valores familiares. Sí. ¿No? Esto de la familia. Y vos hablabas de esto del folclore. Yo me acuerdo del camionero que llegaba que no podía tener hijos y le decían huevo duro. Cuando leí que le decían huevo duro yo casi me moría de risa. Porque recordaba que mis tíos decían eso. Sí. Con absoluta malicia y... Con una malicia enorme. Pero eso lo decimos ahora. En su sentido es un estado de normalidad. Por eso digo el paradigma de normalidad. Sí. Eso es normal. Claro. O sea, pasa en todas las ciencias incluso. En la historia incluso. Bueno, nos venden eso desde que somos chicos. Colón descubrió América. No. Había mucha gente acá para hacer descubrir. Claro. Como para decir que la descubrí gente. O sea, ya habían millones y millones de seres humanos. Había. ¿De qué me estás hablando? Claro. Pero bueno, es el emblema de ese paradigma de verdad mezclado con el paradigma de normalidad y con el de perspectiva. Claro. Entonces, para ellos es un uso de lenguaje cotidiano. ¿No? Sí. De lo que pasa con el niño que cuando ve el sol por primera vez cree que el sol sale por primera vez en el mundo. Claro. Y no, no es así. Hay algo de la visión, en teoría literal lo llaman también la visión adánica. Sí. ¿No? De ver todo como por primera vez. Que eso es el atributo de la poesía. Sí, totalmente. ¿No? Es hacerte que un poema te haga ver las cosas por primera vez. Y hay algo de eso en la visión de este niño. Sí, sí, claro. Porque él, como decías vos, no dice pestañal sino hacer, ¿no? Hacer persiana con los ojos, hacer ventanilla con los ojos, taparse, hacerse visión. Y hay un montón de explicaciones que logra él a través de metáforas que tienen que ver con su visión. Que es un trabajo de la puta madre, perdón. Sí, 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 sí. Porque imagino que cuando pasás las primeras páginas ya lo agarraste, ¿no? Le agarrás la mano y vas para adelante. Sí, 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 sí. ¿Cómo salías? Mirá, salía bastante... Fue el único libro que... Por supuesto uno no escribe libros, uno escribe textos. Si uno escribe libros es un pelotudo egocéntrico que nada, que tiene que revisar todo lo que le pasa en su vida. O sea, no, 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 no hay que caer tan bajo. Claro, claro. Pero mientras lo escribía, sí, por primera vez me emocionaba en el sentido de que yo no era ese que estaba narrando. Me tomó del cuello, me sacudió, me arrancó los últimos pelos que me quedaban, así que de calvo. Fue un acto de violencia contra mí. Porque yo decía que difícil es hacer, es narrar la ignorancia. Y después dije, al revés, o sea, que qué ignorante que soy, qué fácil que es. O sea, pero bueno, ya cuando estaba avanzado el texto. En qué ignorante que soy, decía. En cuánto tiempo sobreviví y hasta feliz en estado de ignorancia. Totalmente, ¿no? Y que uno cree que tiene todas las maneras de explicar las cosas y después te das cuenta que en realidad... Y cuántas batallas perdí creyendo que había ganado por la ignorancia. ¿No? Qué sé yo, trabajar de ciertas cosas. En, no sé, cierto examen en una escuela. En satisfacer a los adultos en X cosas. Eso es una derrota. Constantemente. Y yo creía que había ganado. Mirá, como para graficarle a la gente, es el tercer párrafo en realidad, si contamos el primer diálogo. Que va a explicar cómo más o menos uno ve la visión desde este niño, ¿no? Que dice, nosotros no estamos dormidos. Nosotros somos él y yo. Él es Jaime y yo soy Manuel. Él y yo, o Jaime y Manuel, o nosotros, estamos hechos bolitas contra un umbral. Como dice Jaime, pero para mí es una puerta. Del lado de afuera de su pieza. Hay un solo insolador del que le saca chorritos de humo a todo como el que le sale a las pavas. Y Jaime, o él, o la mitad de nosotros, me mira con ojos loquitos escondidos en la cara, llena de granos, por más que tiene 11 años y se ríe. Se ríe sin ruido él, o Jaime, y me hace esa seña de los carteles de pasillo del hospital, que es la de hacer silencio. ¡Es genial! La verdad que sí. O sea, lo digo yo, para que no lo digas vos. Decirlo vos también. Sí, la verdad que es genial. Este tipo se pasó. Claro, porque es la señal de la gente de los pasillos, ¿no? Del cartel de pasillos de hospital que quiere decir la de hacer silencio. Porque él te lo está explicando a vos porque se lo está explicando a él. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es una necesidad de enunciar porque lo vio y es así. Y lo entendió. Y lo entendió. Cuando lo entendió y lo puede explicar. Sí, sí, es un acto de felicidad para él porque yo quería intentarlo, ¿no? Pero intentar enunciar que entiende tan poco que cuando entiende algo tiene la necesidad de enunciarlo a toda voz. Y entonces, hasta lo más grave le parece un acto de felicidad, si lo entiende. Claro, claro, claro. Era muy gracioso. Era muy gracioso. Ese es un acto de... No, lloraba ella todo el tiempo como si fuera un chancho y era muy gracioso. No, no es muy gracioso. Pero para él es muy gracioso. Creo que esto demuestra un poco lo que es la búsqueda de la literatura, ¿no? De que la literatura también tiene... Sí, te permite sobrepasar tragos muy difíciles. Claro, desde el punto de vista y además de la visión de que la literatura necesita sí o sí al lector. Absolutamente. Para mí esto es un truco de spotlight. O sea, uno ve los stand-ups de Louis C.K. y se ríe y está buenísimo y él está en el centro. Eso tiene años de práctica. Atrás hay cualquier cantidad de personas. Esto es un quilombo. Atrás hay guionistas. No, no, atrás, claro. Yo esto después lo recontra corregí y, digamos, sorprendido de no haber pensado en nada casi. Y después, digamos, cuando tuve que ser el administrador del texto, o sea, esa persona que ya no está en estado de creatividad, ¿viste? Yo decía, ¿por dónde empiezo? A ver si entenderá, ¿viste? Ya cuando quería, por error, querer publicarlo. Es como un salto al vacío. Y si uno, digamos, como uno de los epígrafes que más me gustó, que lo terminé poniendo en la primera novela que publiqué, que es uno del creador de Lira, Lloyd George, tipo decía que lo peor que se puede hacer es cruzar un precipicio en dos saltos. El salto de fe necesario para ir a la guerra, a la guerra literaria, es necesario para decir, bueno, no sé si se va a interpelar o si se va a entender o lo que fuere, pero ese es el texto que me conviene tratar de publicar, porque me genera dudas a mí mismo. Entonces, si yo estoy muy seguro, generalmente cuando estuve seguro de algo fallé, así que mejor dejárselo a los demás, que en los huecos del libro encontrará la forma de escribir lo que le parezca. Perfecto. No, para ir cerrando un poco, quería ver cómo, ahí contabas un poco más o menos cuando terminabas la novela, sos de hacerse la leer a otro, buscas una segunda opinión. No, 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 cuando confié en el texto y después de un tiempo largo del libro anterior, se lo di a la editora, esperaba, nada, qué sé yo, esperaba que me dijera eso, pero no, hace rato que no quiero molestar a nadie con mis textos, yo doy muchos talleres, o sea, vivo de eso, de los talleres literarios, y qué sé yo, tenía como ganas hasta dárselo a algún alumno que tengo mucha confianza, alumna también, pero no quería molestar, no quiero molestar. Por eso digo que el libro es una botella lanzada al mar, no sabes a quién le va a parar, eso lo dice Edward Said, y para cuando el libro diga algo, yo ya esté muy lejos de la posibilidad. Tú estás siguiendo otra cosa. Sí, 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 tal cual, que es la parte divertida. Sí, una vez le habíamos entrevistado a la ISECA, y justamente decía eso, una vez que terminaste el libro lo primero que tenías que hacer es desligarte de él, soltarlo, dáselo a un editor y listo, ya está, olvidate de ese tema. Y paremos un poquito con la mano, claro, sí, 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 totalmente. Gracias.